Hoy se debatieron en el Consejo de Medellín los riesgos y conflictos de la obra a Parques del Río. La preocupación por el uso que se le dará a la obra y la seguridad fueron temas centrales. Precisamente en la obra se encuentra Paola Molina. Paola, ¿cuál es la queja de los residentes del sector? Muy buenas tardes. Buenas tardes compañeros. Como los habitantes del sector lo han manifestado en repetidas ocasiones, Parques del Río les ha generado problemas en la movilidad, de seguridad e incluso de salud pública. Con la apertura del tramo del soterrado de Parques del Río se agudizaron los problemas para quienes habitan el sector. Parques del Río nunca ha establecido parqueaderos que eviten la congestión del tráfico. Por otro lado, la destrucción del bosque de conquistadores ha creado una contaminación impresionante. Ha acabado con una fauna natural que allí había. Ha traído zancudos y ya casos de chikungunya que se han presentado en la zona. Entre los problemas que se debatieron en el Consejo se destaca la preocupación por el uso que se le dará a la obra una vez finalice. Así como el tratamiento a vendedores informales y habitantes de calle. Queremos tener claridad sobre el estado de la financiación del proyecto. Qué tan seguro estamos de que el proyecto está financiado, como dijo la anterior administración. Y en tercer lugar, yo como urbanista quiero llamar la atención sobre la necesidad de que tengamos claro qué va a pasar en ese parque una vez esté entregado. No basta con tener un parque bonito, tiene que haber un contenido muy interesante que atraiga a la ciudadanía y que nos garantice la apropiación ciudadana para que no lleguen los ilegales a apropiarse de este espacio. Por ahora se estudian las dificultades en la obra para proponer soluciones. En este momento nosotros estamos haciendo un balance de lo que nos entrega la administración interior. Básicamente en estos días nos hemos enfocado en mejorar las medidas de seguridad en el soterrado. Pero ya tenemos una comisión que está evaluando todas estas medidas y cómo entramos en acción con la comunidad para atender todas estas inquietudes. Otra dificultad en la zona es el paso de las motos por los puentes aledaños a la zona, por lo cual las autoridades de tránsito refuerzan medidas. ¡Gracias!